Muy buenos días. Presentamos hoy la jornada organizada por la Federación de Protectoras de Animales, ANIMUR, sobre el método CED, de formación para profesionales del sector público y privado, que se van a llevar a cabo el viernes 3 de junio en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi. Se trata de una oportunidad perfecta para seguir apostando por el bienestar animal, una de las prioridades de este Gobierno. El encuentro contará con auténticos especialistas en este asunto, como las confundadoras de FEDECAT, colectivo que vela por las colonias felinas. Confiamos en que la jornada sea un éxito, ya que eso redundará en el bienestar animal. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en este objetivo con nuestra ordenanza de bienestar animal, que se aprobará mañana de forma definitiva, Dios mediante, en el Pleno y que se ha hecho con el mayor consenso posible, incorporando alegaciones de particulares y colectivos que han mejorado sustancialmente el texto. Esa ordenanza nos permitirá crear la oficina de bienestar animal, que se encargará de coordinar con las protectoras las múltiples colonias felinas del municipio, así como su cuido y mantenimiento. Bueno, desde ANIMUR hemos organizado unas formaciones sobre el método CER. Para ello hemos contado con dos de las personas que más saben sobre el método CER a nivel nacional y europeo. Una de ellas es Mercedes Vara y Áñez Dufo, que son presidenta y secretaria respectivamente de FEDECATS. El día tres es la formación para profesionales de los ayuntamientos y sector privado también. Y el día cuatro es para gestores. Bueno, queremos formar para el CER, porque se ha visto que no todos los CER están funcionando. Tenemos el ejemplo de Córdoba, que se ha llevado un premio a nivel nacional de la ciudad, amiga de los animales y pionera en implantar el CER. El método CER es el único método ético de gestión de colonias felinas. Se llama CER, sus siglas son capturar, esterilizar y retornar a su lugar de origen, pero, aunque esas sean sus siglas, es todo un método, conlleva toda una metodología.